Hola compañeros, les saluda su servidor de Javier Córdoba y bienvenidos a su canal de Javier te enseña a ganar dinero por internet Bien amigos, antes de empezar este video quiero invitarte a que participes en este sorteo que estamos realizando En conjunto al colega Cripto Venezuela donde vamos a rifar 20 dólares vía UGHOL para 3 ganadores Si tu no has participado te invito a que cheques este video y puedas participar y quizás la suerte te acompañe y seas uno de los posibles ganadores Bien amigos, en esta oportunidad quiero presentarte nuevamente la plataforma de LocalTriplay Fíjate que hace dos meses yo he subido este video tutorial que dice gana 5 dólares por registro y 5 dólares por referido No caí, sí Fíjate que esto fue hace dos meses y fíjate que yo estoy acá en lo que es su grupo oficial de Telegram Y fíjate lo que nos dice el SEO principal Buen día Triplayers, durante las próximas horas iniciaremos el proceso de verificación de sus correos electrónicos desde la aplicación de LocalTriplay Les llegará un mensaje de correo electrónico, es probable que entre en su carpeta de spam con un link personalizado y las instrucciones para que completen la verificación Esto es para completar que sean personas reales los que se están registrando en dicha plataforma Una vez que completen la verificación les será asignado un Triplay equivalente a 5 dólares en la act Y la persona que les refirió también va a recibir la asignación de un Triplay que equivale a 5 dólares Dichas asignaciones serán auditadas para luego proceder a su entrega final en su monedero Triplay Les informaré por este medio cuando haya culminado el envío de los mensajes de verificación Para que revisen sus buzones de correo electrónico Gracias por su atención y estén atentos a mi próximo contacto Para los que no saben en qué consiste esta plataforma de LocalTriplay Básicamente viene siendo como una competencia de RTN pero con tasas mucho más bajas Yo por acá estoy en lo que es la cuenta mía de LocalTriplay LocalTriplay.com ranking Acá vamos a poder ver el top 10 de las personas que han invitado a más personas en esta plataforma Que han invitado más a que se registren en ella Y fíjate que por acá estamos en la octava posición Javier T acá se abrevia hasta la octava letra y por eso queda en la T Fíjate que estamos en la octava posición con 45 referidos Hace un momento yo estuve hablando con lo que fue el SEO de la plataforma Y fíjate que yo le digo lo siguiente Aún está la promoción líder La promoción de invitar a una persona que se registre en la plataforma Y así poder obtener 5 dólares por dicho registro Él me responde Hola Javier, sí todavía Yo le pregunto cómo estás, estabas perdido En el transcurso de semana anunciarás la act Según lo que yo leí, le pregunte eso O de la semana que viene Y como última pregunta ¿El bono de registro y de referido es retirable una vez lances ya la aplicación? Pienso hacer otro video hoy, por favor me aclaras esas dos dudas Acá estuve llamándole Me dice Si el desarrollo de la act me ha tenido ocupado con lo inestable del servicio de internet en Venezuela Cosa que certifico ya que soy de Venezuela y en verdad el servicio ha estado pésimo Pero ya bastante adelantada En cuanto se habilite el módulo de retiro podremos retirar Iremos por partes, se hará un lanzamiento previo para ir probando funcionalidades y depurar el código Luego si habrá un lanzamiento más oficial Conteste la llamada pero aquí el internet está muy lento Me dice lo que es el SEO principal Y yo acá le digo que entiendo Entonces le planteo lo siguiente Entonces el pre lanzamiento de la aplicación será esta semana que viene Correcto para luego si hacer el lanzamiento oficial Y luego de eso vendría lo que es habilitar el módulo de retiro Es así Y el acá me responde así mismo Lo que te quiero decir con esto es que la plataforma ya está muy pero muy cerca de que Las lancen a lo que es el mercado como tal oficialmente Y que para los que pensaron que esto no iba a pagar Que esto es una estafa pues créanme que está luciendo muy pero muy bien Así que si tú no te has registrado en lo que es esta plataforma Es mejor prevenir que lamentar En la descripción yo te voy a dejar lo que es este video tutorial Donde explico más a fondo de qué trata y cómo funciona lo que es esta plataforma Y obviamente te voy a dejar lo que es el link de registro para que te puedas registrar en ella Y bueno sin más que agregar y sin más que decir Un saludo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!